La importancia de la naturaleza para mí me da felicidad, me da tranquilidad. Para mí eso significa pues la... Transmite tranquilidad, te da bienestar, relajación. It's better than anyone tell you it is. It's a fantastic experience. Una cosa de que es una armonía venir a estos bosques, porque este legado se lo dejo a mis nietos, a mis bisnietos. The Ajitos have spent a long time in these regions. They are really committed to their land. They really want to look after their environment and their butterflies and they really want to see it be successful. And it's not just the forest, right? It's for all the water qualities, for the communities, for good air. They've been impacted by lack of support and resources for a long time. So it's really exciting to be able to commit to these projects, provide them with jobs, and then long-term they can sustainably manage their forests, which is really awesome. Ahorita nos encontramos en el ejido del Rosario. Como pueden ver, es parte de la zona monarca donde nos ubicamos. La generación que llega aquí a los bosques del centro de México es una generación especial, comúnmente conocida como Matusalén. Realiza su viaje desde el sur de Canadá, el norte de Estados Unidos, los grandes lagos. Finales de agosto hacen su recorrido, entonces llegan a México a principios de noviembre. Entonces, posterior a ello hiberna aquí. Entonces, esta generación, Matusalén, inicia nuevamente su regreso hacia Estados Unidos, hacia Canadá. La casa favorita de la mariposa monarca, sin duda alguna, es el abis religiosa, que aquí nosotros lo conocemos como oyamel. El oyamel les proporciona un microclima que logran sobrevivir. Por eso la importancia de reforestar y de restaurar los bosques con oyamel. También colocamos dispositivos de termómetros que nos permiten también conocer la temperatura en la que está hibernando la monarca, porque queremos que la monarca se sienta a gusto en su casa, esté en un hotel ahora sí que de cinco estrellas. Hace unos 12 años que nosotros empezamos a trabajar aquí, particularmente en la zona monarca. Soy productor de planta, ahorita nos encontramos aquí en el ejido Santana. Estamos produciendo planta de pino y oyamel, pero la chispa fue de que aquí hay varios ejidos y comunidades que han sido taladas. Pues a mí me nace la pasión desde que, ahora sí que desde que era niño, me gustaba siempre lo que eran los bosques, el cuidado de los bosques y la protección de los bosques. Este año en la zona monarca vamos a plantar cerca del millón de árboles. Entonces, en toda esta región vamos a sembrar alrededor de dos millones de árboles, lo cual nos pone de nuevo de los reforestadores más grandes de México y de Latinoamérica. Mi parte favorita es ver crecer los árboles, que estén bien, me dan este oxígeno, me dan satisfacción, vaya. Cuando vengo y veo los árboles después de un año, un año y medio después de plantar, es genial. Es genial ver que no solo están viviendo, sino que están creciendo, están creciendo, están creciendo. Entonces, diferentes tipos de árboles para diferentes áreas, también para conservation zonas, también para sustentable harvests, para los bosques, como es muy necesario para ellos tener un ingreso de esta reforestación, pero también permite a ellos no ir a la reforestadora nativa y retirar la árbola ilegal, y de esa manera podemos apoyar a estas árboles por un tiempo largo, y tener más educación ambiental como parte del proyecto, también. Pero me acuerdo de un programa en México que se llamaba el Programa Nacional de Desmontes, y el Programa Nacional de Desmontes pagaba el gobierno para ampliar la frontera agrícola y para derribar árboles. Pasa ahora el tiempo y llegamos a una situación diferente, donde vemos que hay que restaurar para conservar estos ecosistemas que estamos destruyendo. Nos empleamos de 50 a 60 personas, y eso en gran parte viene del apoyo que One Tree Planted nos ha dado. En el equipo nosotros tenemos arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, economistas, administradores, pero por azar es el destino, a través de algunas personas nos conectamos con One Tree Planted, y luego de ahí vimos que One Tree Planted es ágil como nosotros, y empezó a escalar como nosotros, y tiene una visión como nosotros. Nosotros somos gente de campo, nosotros somos boots on the ground, nosotros somos los que estamos plantando, los que hablamos con las comunidades, los que somos la voz de las mariposas, la voz del jaguar, la voz de las tortugas. Porque son los que nos han ayudado y nos han dado un trabajo para mantenernos todas las mujeres de aquí de Catingón y Dolores, porque nos trajeron un trabajo a madres solteras, a gente que nos lo necesitamos, porque nos vinieron a abrir un camino para sembrar árboles, reforestarlos. Mi visión es ver que los arbolitos que se plantan, que estén bien, que se cuiden, que se protejan y que no se derriben, esa es mi mayor visión, mi anhelo. Oh, pues por la mariposa es un gusto de que llega la mariposa, llega mucha gente, y tener ese orgullo de que cada año, cada año tenemos el orgullo de que viene cada año la mariposa, mucha gente a visitarnos. You know, tree planting isn't just about trees, it's all about the communities that Nación Verde and One Tree Planted work in, and we're super keen to keep supporting that, and the long-term benefits it's generated just goes well beyond just putting a tree in the ground. Son de esas cosas que tú, al final del día, te puedes voltear a ver al espejo y te sientes orgulloso. Sino que esto es parte importante para todo el mundo. Sabemos que el aire, el oxígeno, el agua, los recursos naturales son indispensables para la vida del ser humano. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahorita. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años,